Decenas de rostros con la leyenda de desaparecido, tapizan una pared en la entrada de la comisión local de búsqueda, donde aguardan familiares vestidos con botas, pantalones gruesos y playeras de manga larga, dispuestos a pasar horas bajo el sol. Esperan al resto del equipo para iniciar lo que llaman una nueva esperanza. Carga los vehículos con herramientas como palas, picos y varillas, comúnmente usadas para la construcción, pero que esta vez servirán para intentar rastrear el punto, es decir, un lugar que pudiera dar un indicio sobre alguna de las 3.685 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas. La mañana del jueves 15 de junio, la comitiva llegó a la zona de inspección, un cerro ubicado sobre la carretera a Río Florido a la altura de la comunidad Ramón López Velarde. Le llaman La Chicharrona y está en Fresnillo, la ciudad mexicana con más temor entre sus habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero el problema no es privativo de este municipio. La inseguridad en distintos puntos del estado ha impedido que colectivos de familiares lleguen hasta el último rincón para encontrar a sus desaparecidos. Por este problema, han suspendido búsquedas en zonas consideradas de alto riesgo, como Villa de Cos, Valparaíso, Villanueva, Tepetongo, Montescovedo y Teúl de González Ortega. Esta ocasión hubo luz verde para la revisión en campo en Fresnillo, después de un análisis de contexto para no arriesgar a quienes acuden, desde familiares hasta trabajadores, de acuerdo con lo determinado por la Comisión Local de Búsqueda. Gracias a sus sospechas de que estaban frente a una búsqueda simulada porque no encontraban senderos o algún indicio, las buscadoras continuaron el camino hasta que les marcaron el alto. Al parecer, las autoridades encontraron dos campamentos aparentemente utilizados por delincuentes, aunque las familias no pudieron observarlos. De la revisión en Fresnillo no hubo resultados. Elizabeth Araiza, representante de buscadoras de Zacatecas, reclamó que las búsquedas en campo no han sido suficientes, pues antes se realizaban dos veces por semana y ahora esto se les ha negado por condiciones de seguridad y lejanía de los lugares donde quieren acudir. Ya tenemos, si acaso, meses que no habíamos salido. Sí, de hecho, Comisión se ha hecho algunas búsquedas con fiscalía, pero nuestro lema nacional, internacional es sin las familias, ¿no? Siempre tienen que participar las familias, pero las autoridades dicen que está peligroso, que no pueden arriesgarnos a llevarnos y pues omiten eso. Entonces se van ellos por su cuenta y supuestamente ahí sí encuentran. Este, y cuando nosotros vamos a veces nos sentimos como que la, tal vez la búsqueda es simulada, porque no, no encontramos nada. Y cuando ellos salen solos y las familias sí encuentran, entonces como que, o nos llevan a los puntos que no va a haber. Bueno, así lo sentimos en ocasiones porque pues realmente sí queremos encontrar. Y sí hemos encontrado, pero no como quisiéramos. Everardo Ramírez Aguayo, comisionado local de búsqueda, detalló un ejemplo de peligrosidad cuando se dirigían a una inspección de campo en Montescovedo. Tras un hecho delictivo quedaron objetos ponchallantas de la carretera y se tuvo que suspender la búsqueda planeada a la que se dirigían, un contingente que incluía integrantes de las organizaciones. El funcionario aseguró que los puntos que tienen pendientes de revisar son por cuestiones de seguridad, pues las corporaciones que brindan acompañamiento y que también integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz informan que no hay condiciones para acceder a esas zonas. Informativo NTR ¡Gracias por ver el video!